2 de septiembre cooperativa transportes entre ríos saludos a todas las instituciones vivas de todo el municipio de entre ríos queridos hermanos hermanas así como decía nuestro hermano alcalde y nuestro viceministro se van reactivando todas las obras paralizadas en la gestión prácticamente de un año del gobierno de facto ustedes saben más que nadie queridos hermanos entre ríos ha sido prácticamente el blanco del ataque del gobierno de facto en todo sentido cierre de surtidores cierre de bancos operaciones supuestamente de lucha contra el narcotráfico a las 6 7 de la noche hermano presidente por acá rondaban con linternas de 3 4 helicópteros increíble no conseguían autos blindados para supuestamente luchar contra narcotráficos ahora en pleno pueblo y ahí mucha gente decía que han venido a detener dirigentes nuestros hermanos se movilizaban salían de sus casas siguiente día en la prensa el chapare desobedece a la cuarentena indisciplina y por culpa del chapare se está propagando la pandemia impresionante hermanos como desde bulo bulo hasta villa tunari nos tenía prácticamente encerrados más aún ese ministro que todos los días perseguía en vez de cuadribarra en el tema de la lucha contra la pandemia más aún estaba amedrentando y por supuesto generando mucho miedo a la población en las calles quiero agradecer más bien a nuestro comandante del regimiento 33 quien de manera muy fraternal ha cooperado y colaborado bastante en el tema de por supuesto con nuestro hermano que paz descanse el anterior alcalde en el tema de la lucha contra la pandemia en su momento hemos mostrado mucha disciplina sin duda pero hemos tenido la respuesta totalmente negativa del gobierno de facto no solamente en su gestión de manera negativa con efectos pero muy colaterales para el país sino paralizando prácticamente grandes proyectos con financiamientos garantizados en todo el país y para nosotros hermanos hermanas realmente es lamentable que lo hayan paralizado la planta urea y amoníaco la planta termoeléctrica tenemos acá innumerables cosas gasíferas en la zona productora de hidrocarburos hermano presidente lucho y por eso hermanos de manera inmediata nos hemos constituido por ejemplo con nuestro presidente de yepfe y nuestro ministro de hidrocarburos para que nuevamente se reactive la planta urea y amoníaco y se ha identificado lamentablemente el daño a las turbinas y de muchos equipos que lo han quemado y más de 200 millones de dólares necesitan necesariamente ese daño económico que generaron y está costando al estado para reactivar la planta urea y amoníaco hemos perdido mercado la planta hidrovía que debería estar en pleno funcionamiento igual lo han paralizado recientemente se ha inaugurado más bien de manera efectiva esto va a funcionar en la gestión ya de nuestro hermano lucho arce se van reactivando de manera efectiva todas las obras paralizadas de igual forma acá muy cerquita inmensa planta termoeléctrica que se ha constituido gracias a la gestión del proceso de cambio nuestro hermano presidente evo morales y ahora en la gestión de nuestro hermano lucho arce se van encaminando todos los proyectos y de esa manera nuestro proceso de cambio queridos hermanos hermanas es un hecho hacia el futuro sin duda por el bien de las nuevas generaciones que esto va a continuar a paso firme queridos hermanos hemos pasado muchos momentos hermano richard sabe ex autoridades presidentes de barrio de la de juntas vecinales anteriores concejales alcaldes bueno yo todavía veía incluso como ejecutivo esto se viene casi de hace cuatro o cinco años incluso más todos los días logrando queriendo lograr de alguna forma algunos hermanos dirigentes se han resignado parece que nunca se va a dar este sistema de alcantarillado por ese mismo hecho también no tenemos muchos calles asfaltados en nuestra bueno en nuestra capital de este municipio y por eso queridos hermanos muchos dirigentes yo agradezco a los ex dirigentes a los actuales dirigentes que se han movilizado pues se ha concretado finalmente este financiamiento y gracias por supuesto a la gestión de nuestro hermano lucho arce y al ministerio de medio ambiente y agua se ha concretado queridos hermanos hermanas esto es un gran parte del problema que tenemos en el tema del sistema de alcantarillado próximamente tenemos que concretar y nuestro presidente de la mancomunidad está viendo la conjunta con los cinco alcaldes en el tema del tratamiento de residuos sólidos el tratamiento de la basura que también es uno de los problemas que tenemos a nivel cinco municipios del trópico de cochabamba queridos hermanos hermanas sabemos perfectamente en el trópico de cochabamba con la unidad y del amado del pueblo podemos concretar grandes victorias y el dieciocho de octubre así como el dieciocho de diciembre del año dos mil cinco hemos marcado pero historia en nuestro país y el año bueno el dos mil veinte dieciocho de octubre con nuestro hermano lucho más del cincuenta y cinco por ciento en el trópico de cochabamba hermanos para presidente noventa y siete por ciento hermano lucho y eso ha sido por supuesto trabajo conjunto de todos los hermanos y hermanas dirigentes de las seis federaciones de los centrales sindicatos barrios comités cívicos juntas vecinales y todas sus instituciones vivas en retribución de ese respaldo contundente hermanos y hermanas por supuesto aquí están los proyectos que van reactivándose y de a poco por supuesto en la medida que se va reactivando la economía a nivel nacional se van a ir concretando nuevos proyectos y necesidades prioritarios que tienen todos los municipios en el trópico y en todo el país muchas gracias hermanos y hermanas por la recepción por supuesto hermano presidente lucho yo soy de este municipio es el municipio de entre ríos y bienvenido nuevamente a nuestro municipio entre ríos de paso por acá en campaña ha estado permanentemente en el trópico de cochabamba y ahora retornando como presidente iniciando estos proyectos de gran emerganuda para este municipio tan importante muchísimas gracias hermanos y hermanas nuevamente gran saludo a todo el municipio de entre ríos a esta capital de este municipio productor hidrocarburífero con mucha fuerza queridos hermanos y hermanas que viva entre ríos que viva nuestro presidente lucho arce que viva el proceso de cambio muchas gracias hermanos y luego de escuchar las palabras de nuestro hermano presidente de la cámara de senadores andrónico rodríguez tenemos presentaciones de un número cultural con danza salai y y